El Centro de Participación Activa para las Personas Mayores no ha querido dejar pasar de largo este mes de abril, la celebración del Día del Libro. Para ello pensaban en Lúti Molins y su libro El Último Romántico. Paco Andrade recordaba cómo se fragó esta presentación hace tan solo unos meses y animó a los presentes a conectar con el programa de radio online de Molins, donde poesía y música casan a la perfección. También invitó a disfrutar con intensidad del Último Romántico usando las palabras de Manolo Villalpando. Y yo quiero unirme a los deseos de Manolo Villalpando para deciros a todos los que estáis aquí y a todos los que tengan la ocasión de leer este maravilloso libro que leanlo, disfrútenlo, como muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de hacerlo antes. Lúti Molins recordó su experiencia en 2004 cuando le solicitaron publicar este trabajo en Miami y, más importante aún, presentarlo allí. Sobre esos tres meses de presentación recordó la experiencia con un vídeo para los presentes. Tiene tres libros más, pero aún están pendientes de su edición. El Último Romántico es un poemario de versos que trata sobre el amor elevado a la máxima potencia, incluso a veces cuestionándose qué ocurre si se entrega todo al ser querido. Siempre quise ser parte de ti, siempre quise compartir la equidad de nuestras almas, siempre intenté vivir mi vida con la medida de tu personalidad. Imprendé mi forma de ser con tus conductas, tus gustos se fueron adueñando de mí, tus gestos, tu forma de mirar y hablar fueron mis maestros y aprendí de ellos. Entre verso y verso, quiso dar las gracias a Antonio Marcos, llegado desde Sevilla, para esta presentación, amigo de las ondas. Y otro tema, el respeto que hay que tener por las normas ortográficas. Nosotros tenemos una lengua maravillosa, con muchísimos matices, prodigiosa, y que no venga nadie a querer cargársela, por decirla así. En este sentido, recordó que nuestra gramática es muy rica y que las reglas ortográficas están para respetarlas, aunque tan solo seamos aficionados a la escritura.